¿Tienes un regusto metálico en la boca? Tranquila, es muy normal que con el embarazo... ...el sentido del gusto se vea alterado, escucha. Muchas mujeres tienen un pequeño sabor metálico... ...en la boca durante el embarazo... ...esta sensación es consecuencia de los cambios hormonales... ...a los que está sometido el cuerpo... ...sobre todo al comienzo de la gestación. Algunos especialistas aseguran que este extraño sabor... ...aparte de por el efecto hormonal... ...puede ser fruto de las propias toxinas... ...liberadas por las glándulas linfáticas... ...con las que tu organismo protege al feto. Este sabor puede hacer que la comida... ...deje de saberte como siempre... ...incluso que alimentos que antes te gustaban... ...ahora te resulten extraños... ...y prefieras no tomarlos durante el embarazo. Aunque no se puede hacer nada para evitar esta sensación... ...sí que puedes aliviar el mal gusto que provoca. Los cítricos pueden convertirse en tu gran aliado. Hazte zumos de naranja... ...además de aportar vitamina C a tu organismo... ...su sabor neutralizará temporalmente... ...el gusto metálico de tu boca. Lleva siempre contigo chicles de menta... ...te aliviarán estés donde estés. Prueba con el té de jengibre... ...en pequeños sorbos te quitará el sabor... ...y además reducirás el exceso de salivación. Por último, después de las comidas... ...puedes enjuagarte la boca... ...con un poco de agua y sal... ...o con bicarbonato de sodio... ...la sensación no es muy agradable... ...pero conseguirás neutralizar el pH de la boca. Esta alteración en el gusto suele desaparecer... ...tras el primer trimestre... ...así que ten paciencia. ...dobre una excesión... ...es lo que quieras... ...a todo esta estación... ...es lo que se ha hecho... ...como si lo necesitan... ...así que tenéis aquí... Gracias por ver el video.